El delegado de la Junta en Guadalajara ha desgranado las medidas más importantes que abarca el plan de inversiones recién presentado en sus cuatro ejes básicos. En lo que se refiere a fomento destacan iniciativas como el arreglo del firme en 17 carreteras, la construcción de depuradoras y redes de abastecimiento que quedaron paralizadas o una apuesta por la política de alquiler y rehabilitación de viviendas. Quiero destacar la implantación de una nueva política de vivienda basada en el alquiler y la rehabilitación como elementos clave para la dinamización del sector inmobiliario y de la construcción. Confiamos en que la dinamización del mercado del alquiler, que comenzará ya este año 2013 con la convocatoria de ayudas por un importe de 3 millones de euros, contribuya al despegue de la economía regional. Facilite la movilidad laboral, rebaje el endeudamiento de las familias y libere rentas para dinamizar el consumo y la actividad económica. En lo referente a rehabilitación estamos seguros de que esta actividad va a mejorar la construcción. En 2013 están presupuestados 5,6 millones de euros. En materia agraria se plantea una apuesta por el cooperativismo y un ambicioso plan inversor. Para poner en marcha este programa y las medidas que le acompañan se ha estimado una inversión plurianual desde el 2013 hasta el año 2020 de 1.700 millones de euros. Se trata, en definitiva, de dinamizar la economía del medio agrario y rural y propiciar un crecimiento sostenible de la agricultura y la ganadería. Para el comercio hay medidas como potenciar los cursos de formación, la difusión del comercio online y nuevas líneas de crédito. Mientras que en turismo hablan de potenciar acciones como el turismo de mayores, el de idiomas, el de salud o el cinegético. Este plan, que hoy les avanzamos, es el resultado de un amplísimo consenso con quienes saben y viven de esto, los hosteleros y los empresarios turísticos, que están preparándose de la mano del gobierno regional con la mirada puesta en el horizonte 2020. Desde la Junta destacan que este plan solo ha sido posible tras 17 meses iniciales de gobierno, en los que la prioridad ha sido reducir el gasto público hasta cumplir el objetivo de déficit, manteniendo los servicios sociales esenciales.